Hola muy buenas a todos soy Tormento y esto es todo y más net y esta semana tenemos otra vez como siempre un jueves los juegos de Epic Games Tour el primero es Air Memories of Halt que básicamente es un juego en el cual te ves encarnado en un pájaro tendrás que vivir diferentes aventuras a través de unas ruinas es un juego que creo creo que ya regalaron si está muy mal en Twitch aunque no estoy en todo seguro es un juego que van a regalar para Epic Games Tour esta semana directamente y está en la mayoría de los idiomas así que no creo que tengamos ningún problema es un juego con una valoración bastante buena de 2017 con un 85 aproximadamente y bueno tiene muy buena pinta y por segundo tenemos Stranger Things 3 The Game o sea básicamente creo que se basa en la tercera temporada de Stranger Things es un juego un poco pixel en el cual tendremos diferentes personajes tendremos que trabajar en equipo con ellos para conseguir pasarnos las diferentes misiones yo jugué a una versión muy parecida pero era para móvil bastante entretenida y este también tiene buena pinta la verdad es un juego que aunque se ha sacado de una película o una serie bueno es de julio del año pasado julio 2019 y tiene un 88 de valoración media por lo cual creo que es un juego que puede ser bastante interesante para la gente también se encuentra en varios idiomas y bueno tendremos varias opciones para poder jugar este juego sinceramente parece muy entretenido tanto uno como el otro no son juegos como a lo mejor los que nos han traído otros meses como Civilization como GTA como Just Cause pero son juegos que bueno están bien os recomiendo que los pongáis en la librería para disfrutarlos algún día sobre todo el de Stranger Things 3 que es el que más me ha dado buena impresión esto ha sido todo dentro de más net espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra no 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 Gracias por ver el video.